hola qué tal bienvenidos al canal de nuevo bueno pues vamos a ver vamos a hablar un poco sobre ventiladores de ordenador en concreto sobre ventiladores con luces a rgb o rgb y más en concreto aún sobre cómo podemos conectar este tipo de ventilador este es de la marca alfa cool es un kit que trae tres ventiladores trae su controlador en el que podemos conectar hasta 10 ventiladores de este tipo con este controlador a través de sumando a distancia podremos controlar tanto la velocidad del ventilador como los colores lleve a unos colores predefinidos después según los botones podemos poner cambiar la configuración de los colores la velocidad del motor el problema que tengo es que y que os podéis encontrar es que si ya tenéis una controladora en la torre o queréis controlarlo a través de la placa base pues con esto no se puede porque porque esto no lleva conector para enlazarlo a tu placa base esto únicamente lo podemos controlar desde su mando tampoco podemos monitorear las temperaturas las temperaturas perdón la velocidad de los ventiladores si un ventilador se para así la que velocidad va podemos variar la velocidad pero a ojo como si quien dice y tiene un problema que esto van con un conector único de seis pines que conecta cada ventilador y ya hay alimenta para la rgb y para el ventilador y cuál ha sido mi sorpresa pues cuando he ido digo bueno pues voy a intentar a ver si puedo adaptarlos de alguna manera y he desmontado el ventilador y he visto que el motor a pesar de que las especificaciones ponía pmw si el motor se varía en velocidad pero no tenemos cables para saber a qué velocidad va o sea el cable tachométrico o que indica la velocidad en la que está funcionando el motor no lo trae es un simple motor con dos cables masa y positivo que puede ser de 12 voltios hasta cero pero ahora ya eso explicaremos un poquito más en detalle cómo va entonces yo voy a fabricar unos adaptadores una parecido a esto como esto trae tres ventiladores para tener un conector bueno en mi caso voy a tener dos un conector va a ir para las luces a rgb a mi controladora y el otro conector va a ir a los ventiladores a mi placa base pero mi placa base no va a poder saber que tiene un ventilador conectado ni va a saber a qué velocidad está girando puesto que al no tener ese cable que falta no no puede detectar la velocidad y para la placa base prácticamente no existe ese ventilador entonces eso es un problema yo me encontré con la sorpresa que no me esperaba entonces lo voy a explicar y para que veáis un poco y sepáis diferenciar cuando los ventiladores pues son pmw son de tres pines de cuatro pines normalmente son de tres pines de cuatro pines los ventiladores que hoy en día usan todos los ordenadores antiguamente se usaban de dos pines pues esto es un ventilador de dos pines básicamente si quitamos las luces nos quedamos un ventilador de dos pines que tú alimentas a distintos voltajes y vas a distintas velocidades pero punto ya está bueno pues nada si os parece interesante pues quedaros relajaros y vamos a ir al banco de trabajo y lo vamos a ver y si es la primera vez que estás aquí en el canal pues nada yo te invito a que eches un vistazo por el canal que veas también los vídeos que hay tan interesantes y si te gustan y te apasiona este mundo pues nada que te suscribas que te activen la campanita y así cada vez que subo un vídeo pues te llegará una notificación sin más preámbulos nos vamos al banco de trabajo bueno aquí podéis ver el modelo del ventilador se trata de un ac cyclone lux rgb de la marca alfa cool de 1100 reclusiones 12 voltios 1,9 vatios como podéis ver lleva un conector de seis pines lleva las luces rgb alrededor en el centro no lleva dentro yo le quito la pegatina de aquí y se puede ver las bobinas las cuatro bobinas que lleva el motor y aquí si os fijáis en el detalle podemos ver que dos cables son únicamente los que van al motor los otros cuatro van a las luces de rgb son son rgb adresables o sea direccionables y lleva cuatro porque porque lleva como si dijéramos dos mitades puedes controlar una mitad por una parte y otra por otra para hacer un efecto de dos mitades entonces lleva además de lo que sería el más 5 y masa lleva dos dos señales digitales pero podemos configurarlo con sólo una señal lo que va a ser en ese caso vamos a tener solo o como si fuera todo una tira no como si fueran dos mitades entonces se pueden utilizar los dos digitales pero como los conectores solemos tener en las placas base son de 3 digital de 3 pues yo voy a utilizar sólo los tres bueno aquí quiero enseñaros los tres tipos de ventiladores estos no llevan rgb pero bueno el rgb no nos cuenta aquí lo que quiero ver es que veáis las diferencias que hay de construcción y y de los cableados de los distintos ventiladores este sería un ventilador de cuatro pines de wm de la marca corsair este es el que suelen traer los radiadores de los sistemas all in one es un ventilador tengo que decir muy robusto muy fuerte y muy potente tiene un consumo importante ruido hace algo de ruido más bien un ruido bastante alto este lo he reparado y no lo voy a desmontar ahora pero bueno tiene una circuitería bastante compleja por el tema del pv wm llevo circuito integrado lleva el sensor lleva varias resistencias en fin y llevan unas bobinas más grandes que ésta lleva un sistema de los ente y es rito más grande este es más potente un ventilador más potente que este por ejemplo este sería de una silveston este el que trae una torre silveston ya antigua y también se ve bastante buena calidad las aspas son muy duras en ruido podemos decir que es un ruido intermedio ni mucho ni poco y como podéis ver la bobina bueno pues no es tan grande como ésta no tiene tanto consumo este sería un ventilador de tres pines llevaría positivo negativo y tacómetro para controlar las revoluciones esto normalmente si varias el voltaje pues varía su velocidad dependiendo ya de el regulador que utilicemos y un regulador que tiene paso de por ejemplo de 5 voltios 7 voltios 12 voltios pues serían tres velocidades si tenemos un regulador que regula el voltaje continuamente pues también variará la velocidad continuamente el problema y la diferencia de este a este es que este es más preciso en las revoluciones o sea se pueden graduar mucho mejor porque esto lleva un voltaje constante de 12 voltios y lo que variamos el ancho de pulso con la señal pwm que le introducimos entonces puede variar prácticamente desde cero revoluciones hasta las máximas que tenga sin embargo esto ya por ejemplo si tú vas a parar el voltaje más de 7 por debajo de 6 voltios aproximadamente se suelen parar entre los por debajo de 6 de 5 voltios se suelen ya parar antes de a lo mejor haber hecho una línea continua de rango de velocidad o sea a lo mejor todavía están a 500 revoluciones y si baja un poquito más ya se paran del todo a lo mejor este pues puede regular hasta 200 hasta 100 hasta en fin hasta hasta cero pero poquito a poco este sin embargo no la aceleración ya si es lineal hacia arriba pero hacia abajo pues corta antes esa es la diferencia de este a este pero este si se puede monitorear se puede controlar su velocidad se puede saber si está parado si está funcionando este sin embargo podéis ver que este sería el de alfa cool que hemos empezado como veis la bobina mucho más pequeña las aspas son muy livianas muy ligeras no son muy frágiles tampoco tengo que decirlo es un material semi transparente no es tan duro como este pero tampoco es frágil que digamos es muy indeble supongo que eso también va a influir en que éste va a ser el más silencioso de los tres que hace menos ruido el que va a tener menos consumo pero el único problema que tiene este ventilador es que no podemos no podemos monitorear la velocidad puesto que nada más que tiene dos cables o sea alimentación y más o sea y punto y este pues se regularía la velocidad igual que en este lo que pasa que no tenemos el cable amarillo este del tacómetro y como podéis ver la bobina es muy chiquitita o sea en cuanto a consumo y eso pues si será más eficiente es muy posible que sea más eficiente el peso de la hélice es bastante menor está ahora no está desmontada pero pesa bastante más este tiene un imán más grande en fin más potente más potencia más consumo más ruido este más liviano menos ruido y en principio según las especificaciones que viene pues da un flujo de aire suficiente para un radiador también tengo que decir que este quizás creo que es la gama más baja que tiene esta marca en cuanto a ventiladores rgb que tiene otras gamas superiores pero este era el más económico yo lo cogí por económico vi un pack de tres digo mira está muy bien con rgb tal pero me doy cuenta de que evidentemente el dinero que cuestan los ventiladores sobre todo cuando son de marca en relación directa con su calidad entonces no tiene punto de comparación de calidad este con el corsair por ejemplo cosas hay mucho más robusto mucho un ventilador que dura toda la vida este dudo mucho de que dure tanto y lo único sí que tiene las lucecitas y tal entonces es importante cuando tengamos en cuenta que tengamos en cuenta eso que si cuando vemos un ventilador sobre todo con el rgb que buscamos a veces el rgb encarece bastante el ventilador y a costa de reducir la calidad de lo que es de lo que es el motor en sí del ventilador que es lo importante entonces hay que tener mucho eso en cuenta por eso los ventiladores bueno con el rgb pues valen tan caro pues porque si quieres calidad de ventilador y rgb pues si juntas las dos cosas tienes un precio alto si quieres rgb y precio barato que pasa pues que te abaratan en este tema por ejemplo tú aquí no te enteras que tiene un conector de seis pines que no es el que suelen entrar en las placas base y tal te detrás en tu controlador tú lo conectas al controlador pero claro nunca sabes si el ventilador se ha parado si está funcionando no puedes monitorear no puedes nada entonces es el inconveniente de estos ventiladores a mí me gustaría de alguna forma poderlo monitorear pero estoy viendo de que no ya los he comprado no lo voy a descambiar porque ya hace un tiempo que los compré y bueno estoy intentando a ver si de alguna manera puedo añadirle por lo menos para mí no te monitorear aunque sea uno de los tres porque como lleva tres pues los voy a poner en paralelo los tres a un conector y me gustaría puedes poder monitorearlo pero no sé lo veo muy complicado porque esto lleva aquí no sé si lo veréis este sería el sensor que va midiendo cada vez el campo magnético de la bobina pues cada vez que pasa un polo pues va haciendo una variación esto es como si dijéramos un transductor una especie de transductor que tiene una entrada que se cita con el campo magnético y a la salida da una señal y asociado llevará una serie de circuitos que no lo podemos ver aquí porque habría que despegar esto y tal o sea y no hay otra forma fácil de poder hacer esto la única forma sería intercalar con los tres por ejemplo este ventilador y conectarlos todos en paralelo y escoger la señal de este porque solamente vas a utilizar después un conector en la placa base entonces tengo una señal pero por lo menos ya la placa detecta que hay un ventilador puede regular en este como ni siquiera lo detecta no pueden ir regular ni puedes hacer nada no sé dejarme comentarios si os parece interesante el tema este de ventiladores y tal pues no sé me podría plantear de hacer algo más más a fondo con otros ventiladores desmontar algunos y ver cómo están hechos qué calidad tiene pero bueno eso ya también depende de la aceptación que yo vea en este vídeo en este vídeo si veo que hay bastante aceptación y que tengo peticiones pues lo mismo algo más adelante algo un poquito más extendido y más a fondo bueno pues ya se ha realizado la transformación aquí podéis ver lo que he hecho para quitar jaleo de cable lo que he hecho es unir los tres ventiladores le cortaba dos le cortado un tramo y he dejado uno vale y seguimos con el mismo conector o sea lo vamos a poder conectar con su propio hub si quisiéramos lo que pasa que en este caso van a ir solamente los tres ventiladores al mismo conector o sea ahora lo vamos a probar lo podríamos conectar a nuestro hub en cualquier conector y si yo ahora lo con esto vaya veis que funciona perfectamente lo puedo manejar con su mando en fin ahora estaría pues igual que venía de fábrica lo único que ahora me detiene tres cables pues lo hemos unificado todo en un cable bueno tenemos que quitar la pila ahora podemos apagar podemos encender podemos cambiar los esquemas de colores y todo con nuestro mando podemos cambiar la velocidad de los motores todo o sea no ha perdido ninguna función sigue teniendo las mismas funciones solo que solamente vamos a necesitar conectar un cable pero yo lo he hecho con la intención de ahora tener unificado para la conexión que yo quiero realizar yo he realizado este cable que son dos en verdad uno sería para el control del ventilador sería en este caso este un conector de tres pines aunque yo voy a utilizar solo dos porque como he dicho el conector el cable que lleva la señal tacométrica como estos ventiladores nos llevan en tacómetros pues no la tenemos solamente tenemos positivo y negativo vale pues sacado uno con dos para conectarlo mi placa base poder controlar la velocidad o por lo menos que funcionen y otro para las luces a rgb para conectarlo a mi controladora oa un conector de mi placa base que también tiene conectores a rgb este como podéis ver de cuatro pines pero yo no he utilizado uno porque si observáis este sería el conector a rgb de luces led direccionable y como podéis ver tenemos tres pines no uno que está más separado que viene marcado como g que sería nuestra masa o negativo la de que sería el digital la señal de control y el positivo que sería este de aquí entonces yo aquí pues he utilizado este de las rayitas como negativo en este caso el este no lo utilizo el segundo el tercero en la señal de control y el cuarto el positivo y aquí he hecho he puesto un macho este sería un macho como si fuera el que va en la tarjeta para conectarlo aquí es bastante largo o sea que no vamos a tener problemas de conexión y ya de aquí saco para mi controlador y para mi placa base lo han fundado este no lo han fundado porque digo bueno este es un cable bastante finito bastante esto que yo he usado son de estos de colores que se ven muy feo y esto sí lo han fundado para que se vea más bonito vale bueno vamos a probarlo ahora pero antes os quiero mostrar un poco vamos a hablar un poco de las conexiones que tenemos aquí sería aquí podríamos ver el controlador nuestro las conexiones como van visto desde arriba el conector sería el más 12 del ventilador y el 0 estos dos serían del ventilador y aquí serían los digitales del led que empezaría por el 0 también que va pegado al otro 0 los 20 que sería masa digital alumno como tiene dos señales digitales estos led más cinco voltios y digital 2 aquí ya he aprovechado para mostraros un poco las conexiones las distintas conexiones que tenemos esta sería la de seis pines esta que sería pues la que tenemos aquí en este cable sería esta vista desde aquí desde esta postura vista de esta postura pues iría sin esto iría conectado aquí así tal cual vale y tenemos pues más 12 voltios 00 digital 15 y digital 2 de aquí yo he transformado pues las señales digitales una no la he utilizado solamente porque mi controladora sólo utiliza tres cables no utiliza dos digitales sólo una digital y la transformaba aquí las tres el 5 el de 1 y el 0 voltios estas tres las he cogido y las he conectado aquí y las otras dos estas que me han quedado aquí pues he usado estos son los ventiladores que nos podemos encontrar los con distintos conectores de ventiladores este sería el de cuatro pines pmw famoso que creo que todos hemos escuchado o pw m perdón pw m el pw m iría de la siguiente manera las conexiones para que tengáis una idea un poco cómo van los cables si esto está siempre mirado en este caso estaría mirado por esta parte por la parte donde se ve los brillitos esto no por la otra parte de aquí vale esto lleva aquí como dos acá en a la dura que si veis para que en el macho entre tienen una pestañita como este de 3 pero es de 4 y la pestañita está en un lateral para que para que el mismo conector sirve para el de 3 y para el de 4 como yo voy a usar de 3 pues sería así y está aquí pues tendría si lo viéramos así tal cual los pines quedarían por aquí abajo es todo esto por abajo y tendríamos el de abajo del todo mirado si sería el cero negativo o negro sin color negro normalmente aquí te pueden cambiar a lo mejor en algún color pero bueno normalmente el negro suele ser el cero el siguiente que sería amarillo suele ser de 12 voltios bueno suele ser no es el de 12 voltios lo que te puede cambiar el color pero bueno normalmente es amarillo lo que sería la señal tacométrica o taco vendría en un cable verde que sería el tercero y el último del todo que es el azul es la señal PWM que es la que controla la velocidad una manda información de la velocidad que está girando para que si se para el ventilador pues no salte una alarma en el ordenador y la otra es la que controla la velocidad a la que quiere queremos que girar el ventilador este sería el pwm después hay otro que también tiene tacómetro pero no tiene control de velocidad integrado sino que aquí la velocidad se cambia variando el voltaje de 12 voltios hasta 0 aunque normalmente ya cuando bajan de 5 de 6 voltios de 5 voltios se suelen ya parar a hacer o sea esta regulación es menos eficaz menos precisa que ésta y tendríamos el negro que es el 0 voltios el más 12 que sería el rojo y el tacómetro que sigue siendo el amarillo el que sigue siendo nos perdón que en este caso es el amarillo en el otro el amarillo era el 12 voltios entonces tenéis que tener cuidado las posiciones no cambian de los cables como podéis ver los tres primeros son los mismos aquí lo que si te pueden cambiar son los colores así que no olvidarse por los colores sino por las posiciones y después ya el simple y básico que sería el de dos cables para alimentar ventilador que sería uno negro que es 0 voltios otro rojo que es 12 voltios o también puede ser negro y amarillo 12 voltios que es como si dijéramos el que utiliza esto que ya pues yo he puesto un conector de tres nada más que estoy utilizando dos cables vale y éste únicamente puedes controlar la velocidad pero no puedes saber a qué velocidad está ni puedes usar el pv doble después por otro lado conectores de led rgb podemos tener dos tipos el a rgb o rgb direccionables y el rgb normal he puesto rg de rgb normal y corriente que de cuatro pines el de la rgb es de tres y este de cuatro aunque hay más variedades pero bueno estos son los dos principales que nos podemos encontrar el rgb tiene tres como he dicho el conector es este aquí podéis ver el rgb sería este conector en este caso viene con la g pero vamos a traer una flechita que te indica de todas formas hay posible confusión porque la separación esta te impide que lo puedas poner al revés entonces este es imposible equivocarte en este si te puedes equivocar por eso viene marcada la flechita en este que sería el de cuatro pines que es el que he puesto aquí aunque solamente voy a utilizar tres porque si os fijáis la medida es la misma el mismo tipo de conector sólo que uno tiene cuatro y otro tiene tres porque uno lo han tapado pues yo aquí lo he tapado igualmente con un poquito de de pegamento bueno pues vamos a hacer la prueba que he dicho vamos a probar a ver si funciona bien y vamos a ver si lo podemos controlar de alguna manera desde la placa base bueno pues aquí ya podéis ver que lo he conectado a la placa base he conectado el rgb aquí a un conector rainbow que tengo aquí y el ventilador lo conectaba aquí a una extensión de fan que yo tengo ahí como podéis ver desde aquí desde la aplicación mystic light pues nada tengo el j rainbow 2 que es donde lo tengo conectado y desde aquí puedo controlar a mi gusto pues el esquema de color podéis ver se controla perfectamente no hay ningún problema y los ventiladores de aquí no puedo ni monitorearlo ni nada aunque yo le de agua al monitor como podéis ver se ve el fan 1 de la cpu el otro fan que poner la bomba pero tengo puesto otro ventilador el fan 1 el fan 2 y el fan 3 y el fan 4 pero la extensión fan 2 que es donde lo tengo conectado como podéis marca cero porque porque como los ventiladores pues no tienen tacómetro no tienen el cable no en la placa no se entera que tiene un ventilador están funcionando porque lo tengo yo puesto desde bio porque desde aquí yo no puedo toquetear directamente como está configurado el ventilador tendré que tengo que entrar envíos bueno aquí ya estamos envío vamos a entrar al monitor de hardware para ver los ventiladores vale aquí podemos de todos los ventiladores yo lo tengo conectado en el ex fan 2 y lo tengo puesto en el smartphone mode en auto la temperatura que nos va marcando aquí en la temperatura de la cpu podríamos cambiar la fuente pero como este alrededor se va a dedicar a la líquida va a enfriar el procesador pues a la que tenemos como veis tengo aquí esta sería la velocidad mínima que sería un voltaje corresponde de 7 con 20 voltios no sabemos las revoluciones puesto no medir las revoluciones y aquí podéis ver los saltos que tenemos mentiras 7 con 20 no estas serían 4 con 80 voltios después a 55 grados 8 con 40 voltios a 70 grados 10 con 80 y 85 grados se nos iría al máximo de velocidad que serían los 12 voltios si yo aquí en la curva bajo este punto por ejemplo a cero pues se me van a parar los ventiladores veis ya están parados entonces según este punto sería el inicio de que arrancaron los ventiladores no como yo lo tengo a 30 aquí 30 grados están a un 40 por ciento es bastante silencioso y bueno está ahí en reposo el ordenador y sería la velocidad más silenciosa y de ahí pues iría esperando si yo le pusiera este punto al máximo pues iría al 100% todo el tiempo vale y esta es la forma de configurar porque desde el software de msi no no puedo en esta placa base por lo menos no sé a lo mejor hay alguna aplicación pero yo no la conozco pero bueno ya lo dejo esto así y ya tiene creada su curva esto se puede hacer con todos los ventiladores crearla manualmente aunque él tiene ya unas pedefinidas y son las que lo suelo usar pero en este caso para este ventilador usaré una de esta forma bueno pues nada en principio esto ha sido todo por este pequeño vídeo que he hecho la verdad que lo he hecho porque sé que hay un poco de confusión a la hora de conectar luces rgb ventiladores con rgb los hub y todo esto y bueno era un poco para comentar mis impresiones sobre los ventiladores en este caso de este caso en concreto lo que me ha pasado para que lo tengáis en cuenta y bueno y un poco ya pues me extendí un poco más ya porque digo voy a hacer un poco de explicación de cómo van los ventiladores cómo van las luces rgb de los ventiladores bueno cualquier tira rgb que podamos conectar al ordenador y nada espero que os haya resultado interesante y si os ha gustado pues nada me dais ahí un poquito de cariño si no os ha gustado dejarme vuestros comentarios me dais un dislike como siempre mi nombre es antonio estás en el taller de bergali y si no estás suscrito al canal pues te invito a que deje una vuelta que dejas todo el contenido que hay a ver si te gusta y si te gusta pues nada que te suscribas que te activen la campanita y sin nada más nos vemos muy prontito adiós i